Una de las noticias más importantes de esta semana son los referéndum que se han llevado a cabo en territorios de Ucrania. Estoy seguro que ya mucha gente sabrá sobre esto, pero vamos a entrar más en detalle. A mediados finales de septiembre, las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk pidieron la celebración inmediata de un referéndum para integrarse en Rusia. Y a ellas se sumaron también las regiones de Gerson y Zaporilla, donde, os recuerdo, está la central nuclear más grande de toda Europa y la tercera más grande de todo el mundo, de la cual ya hemos hablado en alguna que otra ocasión. Pues la cosa es que estos referéndum se vieron a cabo del 23 al 27 de septiembre y la consecuencia más obvia es que podrían servir como excusa, como argumento para Rusia para decir, eh, como ahora estas son mis zonas, como son parte de Rusia, pues incrementamos aquí la cantidad de militares y cualquier ataque a esta zona será considerada como agresión. Pero bueno, vamos a hablar de lo que ha sucedido en estos referéndum y ya nos metemos en consecuencias y en qué ha pasado finalmente. Para empezar, tened en cuenta que estos referéndum han tenido lugar en plena guerra, con gente exiliada, con gente armada, o sea, un follón. O sea, tropas de por medio, todo mal, todo mal. Y vamos, que nadie con dos dedos de frente se iba a creer ningún resultado, siendo sincero. O sea, aquí da igual lo que apoyes, aquí da igual lo que pienses de esta invasión, porque las condiciones para llevar a cabo una consulta tan relevante como esta no estaba a la altura de lo que suponía estas votaciones. Es un argumento objetivo y las autoridades ucranianas han reportado que en el mismo primer día de las votaciones se obligó a la población a votar con la presencia de hombres armados, cosa que ya se ha visto en imágenes, y que incluso iban por las casas, por los hospitales, por los lugares de trabajo, para pedir a la gente que votase. Tampoco hubo observadores que velasen por la correcta celebración de este tipo de procesos, como suele ser habitual cuando sucede un referéndum, y se han considerado ilegales, ya que ningún organismo los ha dado por válidos, les ha otorgado reconocimiento oficial. Pero bueno, la intención del Kremlin, del gobierno de Rusia, al final es obvia y es asentar sus posiciones en estos territorios, como por ejemplo ya hizo en 2014 en la península de Crimea. Por tanto, oye, esto es un copy-paste, control-c, control-v de manual en política, si algo funciona en un sitio, pues vuelvo a aplicarlo y a ver qué pasa. ¿Por qué sucede esto ahora? ¿Por qué se lanzan estos referéndum en este momento? Esto sucede ahora porque es un momento muy delicado para Rusia en la guerra. Es un momento en el que en las últimas semanas, creo que incluso ya meses, Ucrania ha estado lanzando contraofensivas bastante exitosas, sorprendentemente, y Ucrania ha recuperado territorio. Por tanto, lo que consiguen estos referéndum es darle a Rusia un afianciamiento sobre estas zonas y bueno, ante el riesgo de que Putin estaba cayendo a nivel de narrativa, de decir, oye, estamos perdiendo la guerra, la contraofensiva esta nadie la esperaba sinceramente, pues Rusia tenía que mover fichas, tenía que vender, eh, que seguimos afianzando y ganando territorio. Y esta es la vía, a través de los referéndum. Pero, ojo, cuidado, porque Rusia ni siquiera controla por completo las regiones donde se realizaron los referéndum. Y aquí he encontrado un gif muy bueno donde se enseña esto. Aquí tenemos las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson. Estáis viendo que de la línea roja para atrás es lo que controla Rusia y de la línea roja para adelante es lo que controla Ucrania. Entonces podéis ver que en Zaporilla hay una gran parte que controla Ucrania, en Donetsk hay una gran parte que controla Ucrania y en Lugansk creo que prácticamente por completo lo controla Rusia. Y bueno, en Gerson también vemos que aquí hay una puntica, un flequillo de Gerson, digamos, que no estaría bajo el control de Rusia, pero que prácticamente por completo lo controlan. Esto también ha sido polémico en el sentido de decir, ostras, habéis lanzado el referéndum incluso en zonas que no controláis por completo. He visto en Descifrando la Guerra unas imágenes de la votación en Gerson, de cómo transcurrió, para que os hagáis una idea de, bueno, el ambiente. Ahí la gente apelotonada, el proceso de votación. Mascarillas, interesante. Muy bien, muy bien. La privacidad a estas personas se la han saltado por completo, ¿no? Han dicho, a ver señora, ¿puede usted ponerse ahí que veamos lo que vota Adrede? Sí, perfecto, perfecto. Pues ya sabemos lo que ha votado usted y el gobierno ruso irá a su casa personalmente. Joder, la sentencia, venga, échela. Esa cámara ahí. ¿Cómo puede ser? Bueno, y lo último es una imagen de la papeleta, ¿no? De lo que votaban de sí o no a la pregunta. Además, cabe destacar que durante las votaciones en los referéndum, se produjeron manifestaciones en varias partes de Rusia, concretamente en Moscú, pero también en otras partes, a favor de anexionarse estas regiones ucranianas a Rusia. Total, que los resultados salieron y mostraron un aplastante sí en las cuatro regiones para formar parte de Rusia. Algo que, oh vaya, qué sorpresa. ¿Quién se podría esperar que los resultados del referéndum fuesen a dar un sí aplastante en estas cuatro regiones? De esta manera, los líderes de estas regiones mandaron una declaración a Putin para que fuesen anexionados a la Federación Rusa. Y Putin, el 29 de septiembre, firmó un decreto donde reconocía a las regiones ucranianas como territorios independientes. Ante todo esto, Ucrania dijo evidentemente que no ha aceptado los resultados y denunció que esto se trataba de una violación del derecho internacional. Además, como consecuencia, Ucrania hizo una reunión de urgencia, se apresuró y anunció que oficialmente pedían la entrada de Ucrania en la OTAN. Firmaron los documentos necesarios para ello, buscando, eso sí, lo remarcaron en un vídeo incluso, que quieren la adhesión express. En plan, esto hay que meterle caña, colega, porque se nos va el asunto de las manos. Sin embargo, también os digo que diplomáticamente, la OTAN ya le ha dicho a Ucrania que se peinen. O sea, que ellos no plantean la entrada de Ucrania y creen que ahora no es el momento. Ya os adelanto yo, spoilers de la vida, ni ahora es el momento, ni seguramente nunca vaya a ser el momento. Al menos hasta que la guerra no termine. A ver, Ania, perdona, ¿qué has comentado? Llevo un rato viendo el stream, soy ucraniana, permíteme que te diga, no sé qué te hace tanta gracia. Hombre, pues me hace gracia. Primero que los referéndums son de coña, supongo que a ti también, si eres ucraniana y me comentas eso. Segundo, me hace gracia que hubiera gente que pudiera dudar sobre el resultado de los referéndums, donde claramente iba a salir un sí aplastante. Eso también me hace bastante gracia, que alguien lo dudase. Y que a la mujer le han violado todos los derechos por si había alguna duda y un registro audiovisual en el cual se ve que le están grabando lo que vota la mujer. Pues, hombre, creo que es bastante de coña también. Creo que en eso estaremos de acuerdo, Ania. Esas son las tres cosas que creo que me he reído. Digo por si se ha malentendido algo para el resto, oye, que es muy legítimo que alguien lo haya malentendido. Seguimos. La comunidad internacional en general ha rechazado este acto de Rusia. De hecho, en una resolución de la ONU, donde se condenaba este acto, en el Consejo de Seguridad, donde hay 15 miembros y 5 son permanentes, uno de ellos es Rusia, pues de estos 15 miembros todos han votado o abstención o en contra. Es decir, el único que ha votado para salvarse ha sido Rusia. Rusia ha votado en contra de condenarse, ¿vale? El resto ha votado a favor o se ha abstenido. Por tanto, sí que podemos hablar de que la comunidad internacional realmente, la comunidad internacional ha entendido como la mayoría de los países, pues han dicho, oye, esto está mal, lo condenamos, o directamente han dicho... Por su parte, Putin ha defendido que su decisión responde al deseo de millones de ciudadanos, esto cita tal cual, que están en su derecho de pedir sumarse a Rusia. Y además, el tío ha sido muy inteligente a nivel retórico. A mí me gusta este girito de guión porque dice que este deseo, además, de unirse a Rusia, se basa en el principio de la autodeterminación de los pueblos, que, remarcó esto a drede, está contemplado según las propias Naciones Unidas. En su discurso, Putin también dijo que Rusia está unida con los habitantes de estas cuatro regiones por un destino común y con una historia milenaria. Y lamentaba Putin en su discurso que estos lazos históricos pues se hubieran quedado amenazados tras la caída de la Unión Soviética. Tras todo esto, al final, Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha vuelto a instar a Ucrania a poner fin de inmediato a la guerra. Aquí, Ania, ya te adelanto, bastante de coña también. Y le ha dicho a Ucrania que se sienten nuevamente en la mesa de negociaciones. Eso sí, Rusia ha dejado claro que, oye, lo que ha pasado en las cuatro regiones de Ucrania, que ahora pues serán de Rusia, eso no se toca, eso es definitivo. O sea, nos sentamos a negociar a partir de esto, teniendo esto en cuenta. Entonces, claro, escúchame, se va a sentar Putina, la mujer de Putin, se va a sentar ahí a negociar. Ya os lo digo, en nombre de Ucrania, porque Ucrania no lo va a hacer. Y bueno, pues ahora la situación es que, según el portavoz del gobierno ruso, o que sorpresa, adelanto ya, cualquier ataque contra estas regiones ucranianas, que ahora son de Rusia, serán consideradas como una agresión contra Rusia. ¿Habrá utilizado esto Rusia para seguir legitimando su guerra? Nadie se podría esperar un movimiento así. Pues esa es la noticia.